Llegó la comida colombiana, la comida rica, la comida más bacana Hola amigos, ¿cómo están? Buen día, gente Buen día ¿Qué hora hay, Katy? Son las 8 y 40 de la mañana, gente Increíble Madrugamos Bueno, está, esto no es madrugada Bueno, sí, es madrugada para nosotros Porque nosotros Y hace cuántos grados? 9 grados Ya llegó el invierno, Montevideo No es oficialmente el invierno Pero bueno, hace un frío Se siente el frío, sí Nosotros nos levantamos Para ir a un lugar muy famoso acá en Montevideo ¿Dónde es que vamos, Katy? Vamos a la Feria Tristán Narvaja, gente Vamos a ver qué tal es esa feria Que dicen que hay lecturas baratas y esas cosas Sí, vamos a ver qué tal ¿Qué encontramos por ahí? Gente, miren, estamos caminando acá por La Paz Sí, está La Paz La calle La Paz Que es la que tenemos que caminar hasta la calle Tristán Narvaja, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La Feria Tristán Narvaja se extiende desde La Paz hasta 18 de Julio, ¿me entiendes? Sí La Feria Tristán Narvaja Igual tiene bifurcaciones, ¿no? ¿Qué? Bifurcaciones que salen, caen para los lados y eso ¿Sabías que la calle Tristán Narvaja, viste, donde se hace la feria, se llamaba Yaro antes? ¿Yaro? Sí, no llevaba ese nombre de Tristán Narvaja O sea, antes de decir, ah, bueno, tal, después fue que seguro la cambiaron y le pusieron Tristán Narvaja, ¿verdad? Sí, claro Tenemos dudas porque no sabemos bien el horario, pero ¿cuál es el horario de la feria? Ah, el horario de la feria es de, creo que de 7 de la mañana, o no sé, a qué hora arranca, gente 7 de la mañana hasta las 3, 3 y media de la tarde Digan ahí los comentarios a ver la cámara Realmente no sabemos si empieza a las 6, 7, 8 o 9 de la mañana Pero bueno, sí sabemos que terminan las 3, 3 y media de la tarde Sí Miren esto, ya la gente está analizando las cosas ¿De dónde esto? Esto no son verduras, esto sabrá Dios de lo que es Pero ya hay gente ya activada ya comprando ya Podemos comentarle también que en la feria Tristán Narvaja venden verduras Verduras, frutas, todo, pueden encontrar cualquier cosa Pero también puede encontrar cosas de antigüedades también, viste También Y cosas también de procedencia rara Ah, todo es robado en estos días Vamos a mostrarles a ver qué tal Vamos a ver la experiencia que tenemos Nosotros no somos muchos de venir a estas ferias A ninguna feria en realidad Sí, pero bueno No somos de venir a la feria en realidad A comprar verduras vamos a la UAM Exacto Un poco de todo Cafetera, ¿qué es eso? ¿Hasta vas a hacer? De todo Planta Cati, no sé si... Acá vamos a comprar unas verduras gente Acá hay de todo, vamos acá a la bolsa Hola, ¿cuál es el precio de...? Este te vale 2,40 Ah, bien Este te vale 2,10 Y este 2,18 Ah, bien, gracias Gente, miren la espinaca, 60, el atado ¿Vas a comprar una espinaca? Pero voy a comprar espinaca gente Para hacer el jugo verde Pídele una ahí Hola Hola Buenos días ¿Me llevo un atado de esto? Dale, espinaca Comprando ahí espinaca para hacer el jugo verde Servito, gracias La manzana, 2 kilos por 50, la banana Ya empezamos por la primera cosa, Cati, ¿eh? Sí, la espinaca De todo, a ver qué es Lo que pasa es que uno tiene que... No se puede volver loco porque... No, no hay que recorrer porque después... A ver los precios eso Ahora estamos aprovechando que esto está medio vacío Porque esto se llena mal Y la sábana y todo, ¿viste? Vamos a ver los huevos, gente Hola, es una pregunta Los huevos los envuelven en un nailito En un cosito Lo cortamos y le ponemos una bolsa Y banditas elásticas Te queda como si fuera una bandeja de 15 Ah Doble y con banditas Ah, bueno, está Eh... Te quedan súper poco para llevar ¿Estos cuánto cuestan? 310 ¿Y los blancos? Los blancos, estos iguales, 310 Y después tienes en oferta por hoy 230 el mediano Ah, 230 el mediano Ah, el mediano, ¿no? Un huevo de granja este Mira que no es todo de incubación Ah, bien, gracias Estamos viendo que los huevos Están más caros que en el Bocata Que lo compramos, ¿verdad? 310 Ella dice que son huevos de granja Pero bueno, está En el Bocata no hay tanta diferencia Y nosotros los compramos en 299, ¿verdad? Sí En los de 30 Ella decía que los de 30 Cuesta 310, 330 Habían unos ahí Uno del medio le costaba 230 O sea que No creo que valga la pena comprar los huevos Por lo menos vamos a ir buscando Es un regalo hoy Alejandro, encontramos huevos ¿Cómo es? El de 220 230 30 por 220 No, 230 Alejandro le quería cascar al vendedor Le decía 220 Ah, impecable Elige ahí tu gusto Más primercito ahí Ah, estos acá, ¿no? Sí Ah, estos son los por 230 Impecable Tenemos los huevos aquí, gente Vamos a unos calzoncillos ahí Ah, pide calzoncillos ahí, ¿no? Sí Te dijiste unos para que yo te regalo 3x200, ¿viste? Ah, no, no están carros Sí, gente Estos son los carritos Que tenemos que comprar, ¿viste? Para ser mandados Es mucho más cómodo Ah, sí ¿Cuántos van? 4,90 Ah, no están a mal precio, ¿verdad? No ¿Aquí que venden? Ah, venden aceite De todo Alejandro quiere comprar poroto, gente Poroto negro Amigo, te pido uno de estos Permite a cualquier que quieras, ¿verdad? Sí, uno solo ¿Ochenta? Carrón negro para ser el congri, ¿viste? 3x6 mate De todo cuero, ¿viste ahí? Eso sí, aquí tú vas a encontrar de todo Mirá, acá 30x60 los huevos Ah, pero allá lo he comprado más barato A dos, a dos, a dos, a dos, a tres, ¿entendés? Sí, a dos, a dos, a tres Hasta aquí llegamos hasta 18 de julio Si se dan cuenta, ese es... La facultad de Derecho La facultad de Derecho, ¿eh? Entonces, estamos en 18 de julio Que es la calle principal Entonces, ahora vamos a bajar O sea, allá por lo menos tenemos este... Huevo, apio, espinaca, poroto Entonces, todavía no hemos gastado todo el dinero Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué nos da para comprar? Mil pesos, ¿no? Sí Bueno, toda esta calle por ahí para abajo Este está en el bar, ¿no? Sí O sea, nosotros subimos ahora mismo Y nos pareció cerca, pero... Sí, ¿verdad? Porque como estás haciendo las cosas, ¿viste? Estás mirando las cosas como que te distraes O sea, te distraes Hasta plantas, mira Sí Buenas plantas, por eso Este es apio, mira Si quieres plantar apio, mira Ah, mirá, apio, lo que compré recién Apio, mira Si quieres plantar perejil, ¿eh? Que tenga una pequeña huerta en la casa ¿Cómo va la compra? ¿Cómo tuve la compra? ¿Mejor que el de la One? No Yo no lo toco, sí, no He visto que me pareció que están igual Vamos a ver, pero igual las conclusiones se las damos al final A ver qué tal, ¿me entiendes? Pero la compra no va a ser igual que la One Así que yo creo que la mejor opción es la One, ¿verdad? Sí Así que vamos a ver Carne milanesa y todas las cosas finas Acá están las milanesas Ah, son milanesas estas Sí, pines milanesas, ¿verdad? Mira gente, encontramos el ajo 3 por 50, vamos a comprar Es riquita, pero bueno Todo tipo de maní Frutos secos Vamos a agarrar un poco de zanahoria Zanahoria, gente, 130 Se hace difícil porque estamos grabando Y estamos Tenemos todos en la mano Y sí Acá con la cebolla, gente, 65 kilos De la gente que estamos agarrando 65 kilos, ¿eh? Vamos a comprar una manzana verde Vamos a comprar cuatro manzanas verdes de esta A mí me gusta la manzana verde En vez de la manzana roja, ¿verdad? No sé, pero el sabor me gusta más A mí me gusta más la roja Vamos a agarrar un poco de papa acá Vamos a comprar papa, 70 kilos Sí Miren gente, 50 el boñato criollo vamos a comprar Se largó el agua, gente Mira lo que encontramos aquí Es como que se llama esto Son... Estatua de dientes Ah, mira Y el sonrido y todo ¿Qué hace ahora? Sí, eso con la boca, ¿viste? Ay, qué guau Ay, no Ay, ya le puse a los dos Mira, mira Mira, esos morrones ahí, ¿viste? Son los más baratos que hemos encontrado Cada uno 65 los rojos y cada uno... 40 los verdes Este rojo está bonito, ¿eh? Está lindo, sí, sí Dos verdes y uno rojo 145, ¿no? 80 y 65, 145 ¿145, viste? Sí Exacto Ahí cosas sueltas, ¿viste? Leche en polvo, no sé qué Poroto Los queso ¿Y ahora? Cosas para las mascotas Viste, acá sueltas las cosas, estas manitas Sí, cereales, ¿eh? Las pasas, ¿eh? La nola Mirá, las velas de miel Ah, estos son velas de miel 4,5 Sí, de verdad que sí Yo me acuerdo Mis tíos ahí en el monte que hacían velas esas, ¿viste? Ah, sí, hacían De los panales, ¿viste? Le sacaban la miel y con eso que sobra del panal de miel Te hacen la cera y ahí te hacen la vela, ¿viste? Ahora entramos para este lado, gente Sí, esto es Colombia Eso ahí venden cosas colombianas, ¿viste? Un puesto colombiano Sí Sí, arepas colombianas Oído, pueblo, oído, pueblo Llegó la comida colombiana La comida rica La comida más bacana Los lentes o para el agua, ¿viste? ¿Cuál es? Los anteojos para el agua Ah, sí, para hacer snorkel Ah, funcionan, ¿viste? ¿Viste? Obvio Ah, pero, ¿viste esto? Aquí hay todo tipo de... De cosas, ¿viste? Poder encontrar De bronce, ¿viste? Estos son clavos de bronce, ¿viste? Sí Cosas de bronce y esas cosas, ¿no? Sí O sea, esta feria se caracteriza por eso, ¿entiendes? Además de vender verdura y eso Que si tú vienes a buscar cualquier cosa Lo puedes encontrar aquí Y te puede sorprender, ¿viste? Sí, ma De todo Lo que te imagines O lo que no te imagines Mira este Sin TV, sin cerveza Cualquiera pierde la cabeza Un número cinza Viste, tenés una carnicería Y compras este cartel ¿Qué dice ahí? Carnicería El asado no solo es una comida Sino una tradición Sí, aquí en Uruguay, olvidate Esto es una de las bifurcaciones Que, ¿viste? Tristán Narvaja Es la que está ahora Ahí en perpendicular Hacia abajo Sí Y sigue por ir para allá Para allá, sigue Aquí venden libros Mira, vení No, aquí te vas a encontrar Tú sabes, mira Un libro de Steve Jobs Mira El que fue fundador de Apple Ahí atrás Esto acá Miren eso ahí Tienen carita de gatito Michi Burger Dale, gracias Qué rico se huele eso Qué rico Dos tipos tacos de Qué rico Cuatro mil euros Cuatro mil euros Tengo cinco mil euros Tengo cinco mil euros Tengo cinco mil euros Tengo un sombrero de mariachi, ¿viste? Ah, sí, salada Si quieres un sombrero de mariachi Y lo tienes Miel Cúrcuma De todo Claro, esto son las hierbas Sí, muchas Gente, lo impresionante Es que aquí te puedes encontrar cualquier cosa Miren estos mailsos acá Es increíble O sea, esto es lo que más me impresiona de esta feria Que puedes encontrar todo tipo de cosas ¿Verdad, Katy? Mal Todo, todo De todo Miren estos señores Ah, pero mira ¿Viste la cámara esa? Polarroy Sí, madre Increíble Mira esta Eso es para que le guste coleccionar Esto es para mirar, ¿viste? Esos son binoculares, sí Sí Y este, por ejemplo, esta cámara Estas cámaras que están acá Es para, por ejemplo, al que le guste coleccionar cosas Sí Mira esto Y mira que esa mesa está llena De cámaras Ah, sí Claro, pero esas que están allá Son un poquito más modernas, ¿ves? Ah Algunas no, pero bueno Para el que le guste coleccionar, ¿viste? Cualquiera Bueno, gente Esperamos que Haberle mostrado Un poquito de la feria Lo más interesante Que me parece de la feria Es todo el tema No las verduras y eso Sino lo otro Que puedes encontrar La feria Súper increíble ¿Viste? Libros El que le guste leer De todo Y el que le guste coleccionar objetos también, ¿viste? Sí En serio Lo que menos te imagines Te puedes encontrar ahí Es una cosa increíble Bueno, gente Entonces llegó el momento Y nuestra conclusión Es acerca de la compra O sea Compramos, ¿qué compramos? Morrón Papa Papa Manzana verde Cebolla Boñato Exacto Pepino Espinaca Apio Y compramos también Un maple de huevo De 30 huevos Que nos costó 230 Y entonces En total la compra Gastamos alrededor De mil, mil, cien pesos Sí, por ahí Nuestra conclusión es ¿Cuál es nuestra conclusión, Katy? Que no nos pareció Tan barato O sea Encontramos Diferencias Pero quiero decir Que en la UAM Nos salió más en cuenta Las cosas más baratas Exacto En la UAM Gastamos alrededor De eso mismo Mil, cien, mil, doscientos pesos Y realmente, mi gente Llenamos dos bolsas Y esta vez solamente Llenamos una sola Esta, miren Llevamos dos por la duda Pero Exacto Llenamos esta bolsa Con todo eso Pero ni siquiera Tampoco que la llenamos mucho Pero capaz que ahora Las cosas están más caras No sé No, pero no No creo que estén tan caras Porque nosotros A la UAM fuimos La última vez Fuimos hace Menos de un mes Exacto Los precios capaz Que han variado un poco Pero no tanto Entonces Yo digo Mi opinión Es verdad que a algunas personas A la UAM Le quede un poco lejos Y le conviene más Ir a la feria Entonces Queremos decirle también Que si tú tienes transporte Entiendes Tienes facilidad de tener transporte La UAM Es el lugar Donde mejores precios En verduras Y eso vas a encontrar Sí, verdad No olvides de eso Bueno gente Esperamos que este video Les haya servido de ayuda Nosotros aportamos Nuestra experiencia acá Y bueno Esperamos que les haya gustado el video Disculpen si estábamos Medio zombi hoy Es que tuvimos que levantarnos Temprano gente Y tremendo frío que hace Está frío, sí Y bueno nada Le vamos a dejar Las redes sociales Por acá abajo Por si nos quieren seguir Denle la del video Si les gustó Por favor Y bueno Suscríbanse Y nos vemos en otras En otras ideas al paso Gente Nos vemos Chao 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 Gracias por ver el video.